Mira, TV Notas. Anda pues. Que viene de veras puras quemadas, mira, su nota fuerte dice, mamá al final, a Juliáncito lo agarran con droga y Maribel da la cara pagando 600 mil pesos por su libertad y silencio, porque dicen que el 12 de febrero Julián salió ahí en el Pedregal, ves que ellos viven en el Pedregal, y que salió de Chupirula ahí con dos amigos, a un bar de ahí mismo del Pedregal, que ahí estuvieron tomando y todo el rollo y demás, salieron ya bien borrachitos, y que agarraron por una de las calles de la colonia, y fueron y se estamparon de frente contra un Jetta, ellos iban en un BMW, entonces que chocaron, entonces que llegaron las patrullas, y resulta, mira las greñas, vele las colas que trae. Fuerza la chilindrina ahora, ay, ¿por qué no lo pudiste pintar también? Lo peiné, pero pues es que con el este que traemos, el abanico se le... Ya de plano le hubieras puesto unas bolitas aquí, más para sus... Bueno, el caso es de que llegaron los policías y todo, y que el chamaco obviamente luego le habló a la mamá, y ahí fue la mamá, y fue Marco Chacón, dice, y que entonces, este, que la mamá empezó a repartir dinerito, que para que no hicieran escándalos, no dijeran nada, no sé qué, porque aparte se los tenían que llevar por el ruido de la droga, porque traían cinco gramos de bolsitas. O sea, cinco bolsitas de a gramo, más bien. Y este, entonces ya por eso les tocaba MP, y seguramente bote. Entonces que al final, Maribel Guardia soltó 600 mil pesos, y después tuvo que ir al hospital a llevar a uno de los amigos, que fue el que se llevó el trancazo más fuerte. Eso es lo que dice la revista. Ya salió Juliáncito. Ya dijo que no era cierto. Ah, que no le gusta que le digan Juliáncito. Por cierto, perdón, Julián. Ah, mira. Ya salió Julián. Ya es todo un señor, ¿no? No, desde hace mucho tiempo, así me dijo, me puso en mi lugar. No soy Juliáncito, soy Julián. Dije, pues ya te conocí siendo Juliáncito, yo qué culpa tengo, ¿no? Entonces, miren, subió una foto con su chiquillo, y dice, yo aquí muy feliz con mi hijo viendo películas de estudio, ¿qué es ese era? Ghibli. Mientras la gente desesperada miente para vender, sean felices. Y la subió justo, ¿ves que te venotas? Saca a las 12 de la noche su portada. Pues a las 12, uno puso esto. Ya lo tenía preparado. Ya estaba lista. Ahí está la foto que subió. Que se ve como muy sanito y muy contentito ahí con el hijo. Ojalá, ¿no? Ojalá, obviamente. Y después también puso, por lo menos etiquétenme, no dejen de inventar notas y sean felices. Ahora, eso dice Juliáncito. Pero por otro lado, también hay que ser honestos. Este chamaco, fíjate que a mí me cae bien lo que sabe cada quien. Una vez lo fui a entrevistar a Atasco porque hizo su primer videoclip. Cuando empezó en el ruido de la música. Allá en Julián Tla, ¿lo hizo? Hizo cosas en Julián Tla, pero la mayor parte en el centro de Atasco, donde está la catedral. Ahí estuvo filmando y ahí llegamos de madre ardiendo y ahí estuvimos con él. Todo bien. Ahí fue donde en la entrevista le digo, oye Juliáncito. No me llamo Juliáncito, me llamo Julián. Y dije, ay, bueno. Luego lo voy a echar a hablar. Bueno, es Julián. Y entonces se portó súper nice él y muy, y muy, este, muy decente. Muy cooperativo. Y muy trabajador y muy profesional. Todo el día estuvo filmando o grabando, pues, muy, muy bien, ¿no? Al que vi de Cusco con una de las, de las coristas que andaba ahí fue a Marco Chacón. Ah, de Maribel. No, no, me acuerdo si era, no, no, no era la corista, era la que salía de modelo, una de las modelos del video. Ajá. Entonces, este, de hecho, ahí, ahí no se le despegaba la chamaquita. Muy bonita la chiquilla, pero además jovencita, unos 22 años yo creo que tendría la chiquilla. Muy, muy, muy linda y era de allá de, de, de Taxco también. Bueno, pues, resulta con que, con que no se le despegaba y no se le despegaba a Marco Chacón toda la tarde. En lugar de cuidar a Julián, andaba cuidando a la chamaca. Y obviamente no estaba Maribel ahí. No, no estaba Maribel ahí porque él iba como manager seguro. Bueno, pues, el caso es así. Muy bien el chamaco. Pero nos llegó mucha información constantemente. ¿Te acuerdas que una vez contamos que, este, era muy agresivo y que varias veces fue a dar al Hospital Los Ángeles por andarse peleando? Sí, sí, sí. Después fue a dar a clínicas de, de, de desintoxicación por andarse ahí con sus fregaderas. Y después cuando murió Joan Sebastián también fue a dar a otra clínica por lo mismo, ¿no? Esas son versiones que siempre nos llegaron. Y que siempre Maribel, pues, como mamá, obviamente, pues, trataba como de solucionar o ha tratado de solucionar las cosas. Entonces, esto que, que están diciendo no suena descabellado. Suena otra historia más. Pero ahora hay una realidad. Una de las dos partes miente. ¿No? Te denotas o ellos. Pero no te puedes inventar una nota así de... A eso voy. O sea, vamos. Hay de notas a notas que a lo mejor podrías tú decir, pues, ¿qué tiene? Chismecillos, ¿no? Pero hay otras que son fuertes. Por ejemplo, aquí ya implica un, un autochocado. Bueno, dos. E implica gente de la policía y gente del lugar donde empezó todo el relajo, ¿no? Y aparte, aquí están las fotos. Miren, aquí están las fotos de los carros como quedaron. Ahí están las fotos. Ahí están. Hay uno, aquí hay un, 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 como un recado, ¿verdad? De ahí, de la policía, que viene con el sello de la policía. Y dice, ese es C, C, Álvaro Obregón, sector San Ángel Pedregal, calle CRE. ¿Qué? CRE, 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 TORO, CREA TORO. ¿Quién sabe qué y meseta? Ese debe ser CRATER. CRATER. Ah, sí, CRATER. Dice, se impacta vehículo BMW que lo conducía, que lo conducía de nombre Javier Figueroa. Porque él dijo que se llamaba Javier, no Julián, y que no llevaba identificación. De veinticinco años, fecha de nacimiento, once de abril del noventa y cinco. Quien iba, quien iba con B, chica, dijo el policía. Anda, pues. En estado de ebriedad con H, así, con H, mismo, encontrado cinco bolsas con B, chica, de cocaína y botellas de whisky. Y tómalo. Oye, este, este policía está peor que el don Alejandro con la ortografía. No. A este le encontré como ocho en un, en un párrafo. Sí. Al don Alejandro, por lo menos fue una letra. No, nomás fue con la gaviota, ¿no? Con la gaviota le falla. Bueno. Y después vienen las fotos de Maribel Guardia en el hospital con Marco Chacón también y afuera en urgencias. ¿A qué tendría que haber ido? Y también vienen las fotos del chamaco Julián, bien pedo en varias ocasiones. Tú, mira, mira, vele la cara. Ay, sí, sí. Mira, aquí con la, con la que ahora es la mujer y todo. Entonces, aquí hay gato encerrado. O sea, ponle que la nota esté exagerada, que no hayan sido las cosas tan así. A lo mejor nomás eran cuatro bolsitas también, que no invento. O sí, o a lo mejor ya hay van vacías, sabrá Dios, pero de que hay algo, hay algo. Ahora, también, si Maribel Guardia soltó dinero para tapar las cosas que hizo el hijo, oye, también hay que investiguen y entonces que aclare lo que tenga que aclarar. Estamos en este país que cada vez estamos peor. Pero aparte, no es tanto el rollo de dar dinero, sino que con eso contribuyes a la corrupción. Por eso, de por sí estamos de la fregada. Y luego todavía seiscientos mil pesos repartir nomás para que el niño no se entere nadie de lo que hizo. No, pero aparte, como dices, es, es un, es una situación que ha arrastrado durante muchos años. Entonces, en cualquier ratito, bueno, va a volver a arrastrar. No, y que también la piense, digo yo, yo quiero entenderla como mamá, que debe ser muy difícil y obviamente quieres proteger a tu hijo a lo más que puedas. Pero también que piense que tanta protección, ahorita terminó en un choquecito que, bueno, como quiera hubo un chamaco que salió un poquito lastimado. Pero en una de esas anda perdiendo la vida. Mira. Se da un pasón, se muere. Mira, mi George. ¿Qué sé yo? Yo siempre he pensado, ¿no? Y a lo mejor es un poco crudo. Pero si te pones a tomar o te metes otras sustancias y te vas a la barranca, bueno, pues ya, ¿no? O sea, finalmente tú sabías que tus actos tenían consecuencias. Pero muchas veces van en la calle señoras embarazadas, señoras con niños, personas de la tercera edad, gente que no tiene, o sea, que sale a trabajar. O tú y yo. Quien sea el mejor. Quien sea el mejor. Estamos aquí conectado. Y por una idiotez de este tipo, pum, te pasan, te atropellan. En el mejor de los casos, te vas totalmente. Pero si te quedas lesionado, o sea, de verdad te pueden ocasionar muchos problemas que van más allá de decir, pues lo atropellaron. No, no lo atropellaron. Te digo, en el mejor de los casos, la gente se va. Y dices, bueno, a veces lo agradeces, pero cuando te dejan a la mitad del camino. Simplemente esta persona que llevó, iba en su jet. Porque dicen que él iba en la calle sobre el sentido normal, ¿no? Y en la noche, que ya no hay casi carros, se iba tranquilo. Y de repente le sale este carro en sentido opuesto completamente y de frente. Va a empezar el susto. Para terminar tu carro deshecho. Ponle que se lo pagaron. Ok, pero no vas a ir a la media hora y vas a comprar otro carro. Y además el susto, ¿quién te lo quita? No, claro. O sea, digo, también, si realmente Maribel Guardia hizo eso, tache. Tache como ciudadana y como madre. Porque lejos de estarle ayudando al chamaco, que ya no es ningún niño. Y bien lo dice el que ya no es Juliáncito, es Julián. Pues ya que se ponga las pilas y que ya deje de hacer tarugadas. Y casos han pasado, mi Dios. Recordemos lo que sucedió con Celia Lora, ¿no? Aquella vez que iba también bien borrachita. Martes de tetas. No, no se llevó al señor que estaba limpiando la estación del camión. Lo mató. No, y aparte descarada. Porque ella todavía se ríe. Todavía le causa gracia. Y justamente porque afortunadamente salieron los papás a defenderla. Y a pagar el dinero que fuera necesario. Para que la niña no fuera a dar al tambo. Que después acabaron a Lora, ¿no? Porque decía tanto y tanto que dices que estás en contra del sistema. Sí. Y pues cooperas con él mismo. Pero al final, ¿sabes qué pensaría él? Diga lo que quieran, mi hija está aquí conmigo. Sí, claro. Que era lo que le interesaba. A él le vale gorro. Si tú estás de acuerdo o no estás de acuerdo, quien esté. Pero preguntémosle a la familia del señor. Que era parte de todo, padre de familia y sostén de la casa. Sí, a ver. Ay, si está más caro. No, y aunque no hubiera sucedido nada. Era parte de tu familia y no tenían por qué matarlo. Y menos una borracha. Sí. Ay, no te digo que bueno. Entonces eso pasó con Maribel. Puros corajes. Luego dice totalmente loco. Memo Shoots, choca, se escapa y casi mata a dos familias. Está re guapo el Memo Shoots, ¿verdad? Es uno de deportes, sabrá Dios. Pero pues nada de deportes en Televisa. Sí, pero mira esa barbita. Ya la quisiera. Pero bueno. Pues mira, Memo Shoots ya sacó un comunicado de prensa. Dice, bueno aquí la revista dice que estaba en un centro comercial y que entonces según él iba a alta velocidad, no sé qué. Y se llevó dos carros y que salió huyendo. Pero en realidad, en el comunicado que él sacó, la historia es otra. Dice él que fue a un centro comercial con su esposa. Y que entonces ya cuando llegaron al carro hubo un conflicto con otro carro. Y que los del otro carro lo empezaron a agredir a él y a la esposa. Y que la cosa se puso muy fea, muy fuerte. Que de hecho, este, él levantó una denuncia. Desde que sucedió hace ya varios días. Levantó la denuncia. Dice, pero yo no había podido decir nada porque los abogados me dijeron que no podíamos hablar. Porque incluso los supuestos agresores de él, le subieron un video en el que supuestamente Memo Shoots lo estaba agrediendo. Entonces dice, yo no podía decir nada para evitar que ellos bajaran el material. Porque yo lo tenía que ocupar a mi favor. Entonces, dice, pero dadas las circunstancias, pues hoy tengo que decirles. Y no puedo decir más hasta que la ley investigue bien y llegue a una solución de todo lo que pasó. Quién tuvo la culpa y quién no. Entonces, la verdad es que su comunicado se me hace como bastante... Está bien... Honesto. Está lógico, ¿no? Sí, está lógico. Y más porque al final, si ya hay una denuncia previa, como lo dice, pues es porque sí pasó algo extraño, ¿no? Y es que siempre en todas las circunstancias va a haber dos versiones. Exacto. Pero si ya las llevas ante una autoridad, pues obviamente son quienes determinarán quién tuvo la razón. Pero no como en el otro caso, en el de Julián, que dice, no pasó nada, no fue nada. Y del otro lado dice, sí, hasta están las fotos, pues a quién le crees. Sí, ahí hubiera dicho, fue un accidente, pues no llevábamos droga. O fue un accidente, no llevábamos, no habíamos tomado. Sí, hubiera dicho. Y es muy normal, o sea, que te pase un accidente, puede pasarnos a todos. Julián hubiera dicho, mira, te venotas, está bien que cuente la historia, pero cuéntala como es. Exacto. Ya se lava las manos, ¿no? Pero la verdad es el que no. Legarlo al cien, pues tampoco, güey. Luego dice que la paternidad los tiene en crisis a Aislinn Derbez y Mauricio Ockman, que luchan por salvar su relación. Ay, yo creo que no. Se me hace Aislinn que es como intensa, porque lo vimos en la serie esta de viaje con los Derbez. Es como intensa, como... Pero el otro sabe que es la que sí la quiere, ¿eh? No, bueno, él se ve perdido de amor. Fíjate que un día fuimos a... ¿A dónde tú? ¿Cómo se llama? Tepoztlán. Ah, Tepoztlán. Tepoztlán. Y entonces andábamos de Madre ardiendo, buscando una casa de Gael García Bernal, que tiene allá en Tepoztlán, porque él necesitaba unas fotos, ya sabes, ¿no? Y entonces, este... Que fuimos a dar a fin de cuentas a la de Diego Luna. Ah, pues sí, también iba. Ah, ¿te acuerdas? Sí, 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 claro. Bueno, pues de regreso, resulta que fuimos a un lugar que quedas justamente con el cerro y con donde está, donde empieza el cerro para la pirámide, pero del otro lado, digamos, de la vuelta. De la parte de atrás del Tepoztlán. De la parte de atrás, ajá. Entonces, y ya veníamos de regreso y de repente vemos una camionetona enorme, enorme, así que venía, parecía pecero, ¿verdad? Sí, sí, estaba. Pero nuevo. Y dije, ahí acá los peceros son bien nuevos. Bueno, pues también una camionetona. Entonces, de hecho, la calle donde íbamos saliendo es muy angosta. Entonces, pues eso que te tienes que hacer a un lado y el otro carro para acá y así. Y ahí vamos pasando y cuando volteamos, a ver, oigan, a la camioneta que está, en realidad volteamos por la camioneta, ¿no? Por morbosos de quién será ese camionetón tan bonito. Bueno, esa sí es de súper lujo, para que veas. Ahí sí. Que de hecho hay niveles también, ese es de súper lujo. Entonces, volteamos y ¿quién crees? ¿Verdad? ¿Quién iba manejando? Diles. Bueno, tú ibas ahí, ¿para qué digo? No, pues ahí iba manejando el señor, ¿no? Mauricio Orman, bien guapote, que se veía en su camionetota, ¿sí? No, y aparte, sí, brazo, ¿eh? Está flaquito. Ay, no, tiene marcadito todo, bien bueno. Está macizo, ¿no? Y ya ves que cuando se encuerden, ¿el gato qué? ¿El gato muerto? Ah, no, 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 Marta. El gato, el gato se volvió. Oye, animalón, bueno, ¿eh? Bueno, Mauricio. Pues al lado iba, iba a Aislin. Uy, sí, tan bonito, así, bonita pareja, me encanta. Qué guapa. Ella muy, fíjate que lejos de guapa, tiene mucha personalidad la mujer. Sí, pero aparte es como, como sexozona, ¿no? Como. Sexy, sexy, provocativa. Pues va, aparte puede darte la imagen de tierna y puede darte la imagen de así de perra, ya sabes, ¿no? De, de. Sí, 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 sí. Yo creo que esa mujer es, es, este. Muy versátil. ¿Cómo se dice? Polifacética. Cambaleónica. Exacto. Lo que tú le pidas va a dar el personaje, ¿no? Así es. Bueno, se veían muy bonitos y todo. Y resulta que encontramos con que ahí tenían una casona muy bonita. Y este, iban a pasarlo el fin de semana. Una por hoy a gusto. Entonces, este, yo creo que, que no. De hecho, anduvieron festejando el cumpleaños de la, de la chiquilla, de, de Kaina, creo que se llama. Este, que está muy bonita también la niña. Entonces, yo creo que esto más bien es, como que los quieren separar, ¿no? Que yo digo, pues no. Luego, que inseparables y cómplices Irán de Castillo presenta a su, a su hija Irka de ocho años. Muy bonita. Luego dicen que, que Ninel Conde que anda con su cirujano plástico. Ay, no la va a dejar peor. ¿Por qué agarran al cirujano? Mira, Belinda y esta agarran al cirujano para no gastar. Bueno, y Galilea. También. No, pero ella nomás mientras. Sí, Galilea nomás con mientras agarró forma. Y ya luego, adiós. Y la verdad que la dejó muy bien. Bueno, sí, la mejoró, pero fue de Krasovski, pero ¿cuánto se ahorraría tú? Millón y medio si se ahorró, porque mira, estaba ancha, no tenía cintura, las pompas estaban caídas y creo que le dio un jalón, las chiches, la de, ¿qué más le hizo? Cara. Ajá. Este, ¿qué más? Ah, de hecho dicen que también le pulió los jaloncitos. Ah, ya, ya. Los llevaba rasposos. Deberías ir para tú, para que te quitara el, este, el, el tercer, ¿qué tienes? Ah, ay, el, no, los dos talones. Los dos talones. ¿Cómo vas a tomar los dos talones? No me los vieron, Nora, con el disfraz de Catalina Acrilia, llevaba los dos talones al aire y nadie se acordó. Los dos talones. Oigan, y también viene Ivonne Montero, que este, que fíjate, hablando de cirugías, ella dice, pues sí, sí me cirugé, pero quedé bien buena. Ah, eso indiscutible. Mírale, estoy buscando justamente su foto. Ivonne, desde que estuvo en la, en la película de, ¿de cuál fue tú? La de, el tigre de Santa Julia. Sí, ya ves que se desnudó totalmente. Hasta perfecta esa mujer, no, no, vamos, y si se hizo cirugía, ni si ya se le nota. Fíjate que cuando yo vivía en Miami, eh, ahí vivía en el Doral, este, en el área del Doral, de donde yo vivía, aunque la española diga que esas son mentiras, a mí me vale gorro lo que tú quieres, yo vivía ahí. Miren, aquí está. Mira, mira qué cuerpazo guapísimo, oye, aparte no pasan los años por Ivonne, yo desde que me acuerdo ya iba, ya era Ivonne Montero, pues por eso. Ay, ahora ya resulta con que ya es de Lorena Velázquez. Y le gustan chamaquitos, eh. No, y le gustan musculosos. Jovencitos. Musculosos, bueno, bueno, resulta con que ella vivía, haz de cuenta, yo vivía en este fraccionamiento y ella vivía al de la vuelta, uno que se llamaba The Palms, creo que se llama. Ahí vivía, yo no sabía, sino que un día, como nos tocaba, que se puede decir que el mismo súper, en el súper que me la encuentro, junto con el novio del momento, o la pareja del momento, porque vivía con él, y resulta que era así, un grandote, puertote, unos brazotes, así unas piernotas, él así, de una cara así, muy, muy así, con barbita, así, ay, no una cosa. Y bueno, pues que resulta que le habló a él, yo le diría así, mientras ella, mientras ella. Se valió gorro. Mientras ella escocía los limones, yo dije, pues yo voy a lo que voy, y entonces ya le eché, le eché la plática. Resulta que él era Roba, o es Roba. Tú sabrás, no sabrán quién es Roba. No, tú no. ¿Quién es Roba? Roba fue uno de los integrantes de Menudo, que entró después. Ya cuando empezó a salirse Rick y todo, y el otro, ¿cómo se llama? Ha de haber sido cuando... Cuando se salió René, más bien que él. Ha de haber sido ya cuando entraron como MDO o algo así, ¿no? Cuando entraron los nuevos. No, todavía era Menudo, pero la segunda generación, digamos. Ahí entró Roba, que es un puertorriqueño también, entró este muchachito, que se puso un cuerazo, ¿eh? Cuerazo. ¿Y también abusaron de él? Él me dijo que no, que a él no le había tocado esa etapa. Y ahora es que tocó dos millones. Y este, pero ya le tocó la otra etapa, entonces, y de hecho fue como ya la menos exitosa. Pero se hizo un cuerazo y se convirtió en actor, se fue a vivir a Miami y se juntó con Iván Montero y eran muy felices. Y después ya Roba, como ahí en el súper, intercambiamos teléfonos y demás, Roba, fue al fraccionamiento donde yo vivía y ahí lo entrevisté. Y hasta hizo unas fotos y en traje de baño en la alberca. Ah, anda. Por ahí tengo las fotos. Mira, ni siquiera las necesitabas, ¿verdad? No, pero yo le dije, pero tienes que salir sin ropa para que venda. Para que luzca. Oye, pero sí le saqué su nota ahí en TV y novelas de México y de Estados Unidos. ¿Cómo no? Claro. Bueno, por lo menos le valió la pena. Oye, en una, en una, en una de las fotos, este, le dije, a ver, fíjate, métete a la alberca, te vas a hundir, vas a salir y te vas a echar el cabello hacia atrás para que se marquen todos los brazotes, ¿no? Y así, y les voy a enseñar, voy a buscar esas fotos. El que sale, se agarra así, hace así y mira, no como el Fernan Ñango ese. Ay, no, qué coraje, mira. Era, unos brazos tototes que, que hasta se chocaban así. Ay, no, una cosa. Ay, sí. Y yo desde afuera, yo nomás me decía así y yo. Bueno, les voy a confesar. Ah, creo que anduvo con aquel cabal y algo así me contó, ¿eh? No me acuerdo bien, pero creo que sí. Pero. Le gustan rellenitos. Pero van a creer, soy bien perra y todos ustedes dirán lo que quieran. Pero ese día, este, llega Arroba. Iba con su, con su pantalóncito de mezclilla, obviamente pegado. Ya sabes, y te digo a que las pernas dan. Y una, y una playera. Playera. ¿No? Muy, muy, muy casual, muy, muy de playa. Y entonces, este, quedamos de vernos ahí en el área de la alberca. Le dije, y ahí decidimos si ahí lo hacemos. O nos subimos a mi recámara. No, pues estaba el departamento también, o estaba el área de, 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 como una biblioteca que había ahí en el tracenamiento. Había varios puntos como donde hacerla, ¿no? Entonces, este, dice así, ya llego yo con la persona que iba en ese momento. Y entonces, este, ya nos saludamos. Ay, lo vi. Dije, ay, Dios mío, cómo soy igual Montero. Dios mío, ¿qué me falta? Ay, ¿qué me falta? Dios, échame la mano. Help me. Bueno. Entonces, le digo, ¿dónde le hacemos roba? Y dice, pues aquí, a mí me gusta aquí, ve, no sé qué. A ver, déjame checar. Ya vi en la cámara. Ah, pues se ve lindo. Sí, está bien. Bueno, aquí ya montamos y todo. Se sienta. No, pues aquí, a ver, siéntate ahí. Yo me pongo de este lado. Para esto yo no salía cuadro. Yo nada más hacía la entrevista. Hacia la. Entonces, yo, así, va a estar frente a mí y esto. Y la verdad, sí, sí, sí. Y él muy, muy, este, ameno y muy, muy, este, dispuesto, ¿no? Entonces, ya se sienta. Empezamos la entrevista. Y entonces, haz de cuenta que yo tengo el micrófono porque era para televisión. Y, este, y tengo el micrófono. Y entonces, hago así, pero me quedaba muy lejos. Entonces, me dice, hazte para acá. Y ahí voy, ¿no? Ahí voy y me acerco. ¡Ay! También el otro provocativo, está bien. Que queda que quedamos así, ¿no? Oye, no sé qué, no sé qué. Oye, Filip, cuando empiezo la entrevista de que empiezo. Hola, este, hola, Roba, ¿cómo estás? Y entonces le hago así y me empieza a contestar, pero le veo esa cara, Filip, y me quedo así. O sea, me perdí. A ver, voltea y hazlo. A ver. Hola, Filip, ¿cómo estás? Hola, George, ¿cómo estás? ¡Ay, no, no, no! ¿Qué, qué, 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 qué. No digas tú. Voy a ver si encuentro el video, porque está bien divertido. Bueno, está chistoso ahora, pero en ese momento tuve que parar la grabación. Te puso de nervios. Te puso de nervios. Porque ya no supe qué decir de estarlo viendo. La primera vez que te dejaron callado. Me dejó y se lo dije. O sea, también el todo fue tan obvio, Filip, que le dije a quien estaba grabando, le dije para esto. y ya, y se me queda viendo roba y se ríe, y le dije, perdóname por favor, pero verte esa cara, le dije, me puso muy mal soy débil soy débil, tell me Yvonne Montero, ven a mí, gritaba yo, sí, que se apoderara apoderara de mí el cuerpo de Yvonne no digas, ¿cómo haces eso? pero bueno, pero ya después quedó bonita, ah sí, sobre después de 15 intentos ya te salió pero eso fue lo que me pasó y ya después creo lo salí porque como al mes ya habían terminado como al mes y le quitaron su contrato de la disquera ya ves que ni se nos da la salación bueno, pues vamos a cambiar de tema y les voy a contar que resulta que la semana pasada estuvimos hablando de la gaviota ya les dijimos que se va para Suiza la gaviota con B la gaviota, no, la convec chica la otra ya se fue la otra ya no está bueno, la gaviota Angélica Rivera y sus chilpayates pues se van para Suiza Sofía Castro no porque ya ves que tiene una carrera talentosa dentro del baile la música, la actuación y todo y está esperando aparte una buena liquidación por parte de Televisión también y aparte no quiere dejar ir al novio ah bueno nunca había agarrado uno guapo y macho y ahora que agarró pues no lo va a soltar bueno ay lo que es tener dinero vea el otro es que se llama macho ay ese sí se ve luego luego no el otro no pero este sí se ve el ahora pero se ve que es caro imagínese si yo fuera hijo de la gaviota o hija ya tendría uno así ya te lo presentaría pero como no pude ánimo del Fernan como nada más me alcanzó para el Fernan hermanas bueno entonces yo les dije que se va a ir para Suiza por ahí en algunos medios que por cierto varios medios retomaron la información en algunos medios están diciendo que ya se fue no todavía no se va yo lo que les conté fue que que ya había ido a apartar la escuela de Regina que es la que está en Estados Unidos que ya les dije que sale carísima en la colegiatura y todo esto que va que va bien reprobada la chamaca y demás que ni el extraordinario pasó pues eso ya lo sabemos ni de panzazo ni de panzazo oye pero ni entra a las clases si se la vive de viaje pues sí pero eso sí con inglés y francés ah bueno por lo menos bueno pero le va le va a hacer falta hablar suizo no porque ahí en Suiza va a la escuela de inglés y francés también no si todo está planeado bueno entonces resulta que lo que hicieron ya fue ir a apartar la escuela ellas se van en realidad ya de forma permanente en junio porque en junio terminan los cursos la 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 el ciclo escolar el ciclo escolar de ya la graduación de la escuela termina y se van para allá pero fíjense nada más para empezar dicen que este que Suiza obviamente es un como le llaman a esto tú paraíso fiscal que según dicen que ahora ya no es exactamente un paraíso fiscal pero bueno tienen por ahí pues por lo menos son un poquito más relajados en el rollo de los impuestos no sí muy relajados y de hecho dicen fíjate dicen que en Suiza existe la seguridad financiera proporcionada por el sistema bancario sólido que quiere decir que la postura neutral de Suiza sobre política militar y finanzas los ha convertido en una opción atractiva para los ricos o sea que allá puede llegar la gavieta tranquilamente y no le van a decir que hay todo lo que se voló de allá de los mexicanos a ver compróbame cómo se lo ganó que su dinero es legal y todo ya Chris va a decir y ya pásale bienvenida señora Chris no tiene problema pero ahí viene el chisme porque resulta fíjense nada más que allá en Suiza hay varias escuelas es que estoy buscando lo que saqué fíjense hay varias escuelas que son súper caras de hecho Suiza Suiza y Alemania tiene las escuelas más caras del mundo a nivel bachillerato y licenciatura no pues si pagaba una fortuna no espérate que no todavía ni termino una de las escuelas más caras de Suiza se llama Le Rossi ¿no? Le Rossi Le Rossi Le Rossi bueno como la productora Le Rossi Le Rossi miren nada más bueno nada más ve los edificios Fili en la escuela miren los edificios eso parece la unidad habitacional donde vivo ándale ah pues ahí va el perico crema sobre todo miren y les voy a enseñar el otro edificio mira aquí es donde duermen los chamacos ahí en esa escuela miren ahí cuesta alrededor de tres millones de pesos tres y medio la pura inscripción imagínate qué dinero ¿no? bueno entonces está Le Rossi de ahí para abajo vienen muchos entonces tú dirás ah pues se va para Le Rossi no ya no le alcanzó no si le alcanza pero resulta que el plan de la gaviota que me contaron es irse a Suiza allá a poner un negocio ¿tú te acuerdas que alguna vez no me acuerdo en dónde pero comentó que a ella le gustaba el negocio de los chocolates no me acuerdo de lo de las casas estas ah no también esa es inmobiliaria aparte pero acá en Suiza quiere hacer un negocio con una chocolate por debajo del agua pero además quiere tener una vida como igual por debajo del agua es decir que no se note como te digo que hay tanto dinero sí se va a notar porque donde va a vivir espectacular pero me refiero que no justamente se maneje en derroche de dinero entonces de entrada la escuela que buscó para Regina no es de las más caras de hecho es media ah dicen que ahí la colegiatura aproximadamente viene sobre los 500 mil pesos el semestre nada que ver con lo que nada que ver incluso con lo que está pagando Nicolás de Estados Unidos tampoco porque acuérdate que el quemón que le dimos de la de Estados Unidos hasta la boleta sacaste no digas entonces prefiere una escuela ahí chafona digamos entre comillas que chafona la tuya es la mía pero para allá pero comparada con las otras chafona sobre 500 mil pesos el semestre ahí va a estar la chiquilla y ella va a ser una vida alejada de Ginebra a las afueras de Ginebra para no estar tampoco tan metida en la capital bueno ahí les va otra cosa porque lo que yo quiero saber por qué quiere hacer este tipo de vida pues está raro porque finalmente ya está lejos de México aunque la gente le diga y le escribe en las redes sociales ya ni va a pelar y pues estando hasta allá ¿en qué le podría afectar? si hace una vida muy elegante o con muchos lujos o no no porque yo creo que lo que quiere es ya empezar a pasar desapercibida yo creo que ese es el plan ya no está tan embarrada ni tan expuesta en que anda gastando para que la gente se vaya olvidando de ella y ya después regrese oye Filipa si le hacían siempre y les funcionaba acuérdate bueno eso era antes tú crees que ahora o sea yo creo que podrán pasar 20 años y regresa la gaviota y no crees que la van a recibir pero tú te acuerdas de Sasha Montenegro sí claro cómo fue aquel aquel sexenio también bueno de escándalo pleito dinero pero aparte ella no fue esposa no pues peor era la amante pues peor ya se casó y después no regresó y hasta se casó y todos muy felices y quién le reclamó algo no y aparte le dejaron la pensión presidencial ahí está nada más no crean que me estoy durmiendo lo que pasa es que les quiero mostrar unas fotos y ya ves la casota también de ahí de Valle de Bravo la de Valle de Bravo y la de aquí de las colinas del perro del gato del ratón quién sabe de quién ¿de acuerdas? la que tiene aquí y también les queremos recordar de nuestro curso para aprender a ser youtuber el próximo 14 y 15 ¿verdad productora? sí 14 y 15 de marzo lo único que tienen que hacer ya lo saben mandar un correo a 69productora arroba gmail.com para la gente que quiera ahí no tenemos límite ¿verdad? no ahí sí pueden ser los que ustedes gusten y manden y ya nos vamos a poner de acuerdo para saber cómo va a ser esta situación del curso en línea y correo 69productora arroba gmail.com ahí les va una de las casas que más le ha gustado a la gaviota en Ginebra a las afueras de Ginebra y que es como que la tiene más convencida y que pudiera ser el nuevo refugio porque ya ves que a ella le gustan las casas grandes y como la casa blanca pero ya con más colorcitos entonces ya empezó a haber opciones no no sabemos el precio lo que sí les puedo decir que si como quisiera comprar una casa como esas allá le costaría alrededor de 14 millones de euros no sé si vaya a comprar o vaya a rentar yo creo que ella ella compra ya no renta ¿tú crees que va a estar diciendo? ajá voy a pedir un crédito infonavit y a ver si a ver si con eso pero miren les voy a enseñar una de las partes de la casa como para ella y sus invitados para que hagamos una una este ¿cómo le llaman? una chagüereada en la alberca miren no mira nomás cuántos camastros hay dos, cuatro, seis ya parece orfanato tantas camitas tú mira ese es el área de la alberca eso está increíble ahora que quieres la sala con chimenea porque es que allá en Suiza hace mucho frío miren ven nomás la chimenea parece este parece una cocina la chimenea que le llaman estufas no por allá pero mira creo que está hasta la foto de Peña Neto Catalu ay si es la de veraz ella tiene su casa blanca en Suiza anda anda que yo lo compro ahora que quieren una una como como se va a asomar la gaviota desde su alcoba y va a salir a la terracita de su de su alcoba y va a ver hacia hacia los jardines miren así va a ver ven nomás sabes cuántas habitaciones tiene nueve aquí quiere bueno cuántas son ellos es ella el güero pero el güero dormirá con ella o aparte yo creo que si se enojan lo manda otra entonces hay que tener una por slatiable dos es ella el güero ahí van dos tres tres hijas cinco el novio que de entrada tiene que llegar a vivir en otra habitación aunque sea de sus pasaditas no seis siete que tenga una puerta intermedia no y tres de visitas para quien vaya no también apenas hasta le van a faltar no pues mejor que compre un hotel miren ahora yo quitaría esa 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 televisión con tanto cablerio ahí eso no me gusta y aquí está otra salita que es la la sala que está justo en el área de la alberca ya estás viendo allá tu rock en esa sala corre y corre no te vayas a caer mi amor a la alberca va a decir más bien ten cuidado porque te me vayas a ahogar no dejes caer al philip ay no qué horror bueno pues entonces resulta que estas son las novedades sobre la gaviota la escuela baratita la la ya se quiere manejar en bajo perfil sí nada más la casa a las afueras de ginebra una casa bien muy nice con mucho mucho jardín mucha luz que no haya este mirones ni se enteren de nada ese es el objetivo porque no sé diría la juanga porque no sé pero ese es el plan no sé no sé ni se enteren de nada ni se enteren ni se enteren ni se enteren